Música Hola Los veos Queridos Ovejas No se me olvidaba que nada que debíamos estar aquí Pero como dependemos de la voluntad de Dios, hoy es el día Contado segundo el artista que esté con la mano debe presentar estar con ustedes trayéndoles muchos años de vida en su casa ese niño que nació en Cuba para que un día conoce a Colombia en mi forma y hoy va a estar aquí en Ovejas porque vivo y se enamoró de Ovejas queremos darle las gracias primeramente a Dios y por supuesto el señor Alcalde por la invitación la invitación que nos acompaña en cabeza de su director licenciado en música maestro Agulio Rodríguez estar con fascismo y al viscer en esta oportunidad y entramos que apuntas al maestro de maestras a quien me órgano presentar al pedido de la fe de Bruna ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Oiga bien, para empezar este show yo quiero darles las gracias a todos ustedes porque me han abierto el corazón esta mañana en la gabinete toda esta plaza, todo este pueblo y solamente mis caras de alegría, caras de bienvenida y eso me hizo sentir como si estuviera en mi tierra en Cuba. Había calles y me sentía como Cuba. Y yo quiero decir una cosa, todo el mundo se quiere ir del pueblo, todo el mundo busca el tesoro en el patio de los vecinos y no se da cuenta que el tesoro está en el patio de la casa. Muchas gracias a Mauricio García, muchas gracias a ti por abrirme las puertas de tu casa y por darme todo este cariño y ya no te hablas a Zafalde, vivas nunca. Y a todos ustedes, ¿Quién quiere rompear? ¿Quién quiere rompear? ¿Qué es lo que dicen así? Siguiente, tímida, dame todos... La Pachaca 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!